El secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez, José Pablo Matei Cruz, dio a conocer que el proyecto de instalación de 1.150 cámaras de seguridad es un hecho. Estas se encuentran licitadas y solo requieren resolver algunos detalles logísticos y administrativos con la empresa encargada de la instalación. Aclaró que los paquetes de cámaras vecinales es un programa que impulsa la presidenta municipal para que puedan aportar datos y captura de hechos. Las cámaras serán cerca de 500 y estas serán compatibles con el C2 y el C5, mismas que podrán ser solicitadas por vecinos o empresas privadas en cualquier parte de la ciudad. Matei Cruz explicó que aparte de los procedimientos podrán incluir una revisión de la situación socioeconómica del solicitante, verificar condiciones o intenciones para la instalación, así como revisar la región en donde se encuentran y, si es necesaria, tener una de estas cámaras. En un segundo plano, la adquisición de drones para la SSP está a punto de pasar a la fase de licitación. Esta concluye en las fases de análisis de tres posibles empresas. De acuerdo a esto, igual otras empresas podrán participar en la licitación, mientras que puedan ofrecer el equipo que busca y requiera la secretaría. Con imágenes de Alejandro Lazo para Notivision, Israel Espinosa.